Al menos cinco personas resultaron heridas en un accidente ocurrido este jueves, ahí a la entrada del municipio de Santa Bárbara de Samaná. Vamos a ver con Federico Rutan qué fue lo que pasó. Los heridos hasta el momento, sin identificar, son atendidos en varios centros de salud de este municipio de Santa Bárbara de Samaná. Y resolvimos prácticamente el 90% de las dificultades que se nos presentaron con el accidente. Sí, hay un solo paciente, un masculino de 62 años, que tuvo pérdida de conocimiento con un trauma craneal, pero está ahora orientado, consciente, y va a ser referido a un hospital de tercer nivel, como dije anteriormente. Vicente Rivera, de 30 años de edad, chofer de la patada de color negro, placa número K472923, de la marca internacional, dijo que perdió los frenos, pero no perdió el control del volante, el cual tuvo que maniobrar para no involucrar a más personas en el accidente. Entonces ya yo, en el recurso ya del camino, cuando yo hallé ya la vía donde se divide, yo no cogí la vía mía, cogí la vía contraria, para que los vehículos me vieran de frente. Entonces ya como quiera, ya iba demasiado rápido. Si seguía, o chocaba, o desbarataba todo lo que había por ahí, con gente adelante, o me metía a una calle de ese, desbaratar todo lo que aparezca por ahí. Al lugar del accidente se presentaron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y de la Defensa Civil, quienes auxiliaron a las personas heridas. Ahí para la casa. Cuando giró el camión que dobló, que le dio la esquina a la guagua, le dio la esquina a la guagua, antes de llegar la policía, le dio esa guagua, impactó esa guagua, una esquina la giró para allá y dobló. Ahí él hizo, ayudó para no entregarse donde estaban los escolares, cruzándolo ahí. Y giró, y ahí la carga, al tener mucha carga, perdió el control y volteó el cajón. O si no iba a llegar a más de donde faña, ese camión iba a pasar. Un grupo de curiosos se presentaron en el lugar donde terminó la trayectoria de La Patana, que bajaba sin frenos, donde agentes policiales no permitieron que las mismas saquearan el vehículo que contenía mercancías para un supermercado de la zona. Federico Rodán, CDN.